Cuando empieza la temporada de caza Son días de orgullo y francacera En los que se divierten de verdad Se hacen buenas comidas camperas Con vino de la tierra de un regal Estira las peticis los coneos Y a lo mejor se mata un buen venado Que en su cabeza luce grandes cuernos Igual a los de algunos invitados Lo digo porque un día el guarda Pedro Y entre uno la antitura señora Alastra acompañaba un señorito Y él cree que le estaba dando coa Porque tenía la mano un buen correo De esos que cogen la alcoba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!